hola chicas como están bienvenidas a un nuevo vídeo espero que se encuentran muy bien para los que no me conocen yo soy américa este ahora como ven ayer me fui a las pulgas porque fue viernes de pulgas ayer si fui y este hoy es sábado cuando pongo la pulga pero pues ahorita está un aeronazo está como como unos 30 kilómetros está bien fuerte el aire y está hasta frío ayer pusimos la venta ayer vino mi mamá y mi hermana vinieron conmigo vino aquí pusimos la pulga pero estaba muy solido porque allá en la venta son los viernes allá ir a la plaza íbamos a ir a vender porque mi hermana como renunció en su trabajo y dijo que pues ahora iba a buscar otro trabajo y dijo que tenía chanza de ir a vender pero tampoco pudieron ir porque pues porque ayer también estaba al aire se vino temprano en la mañana a la mera hora que íbamos a ir pues no se pudo pero pues 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 otro día podemos ir y ahora pues por eso vinieron a ir un rato pero estaba solido y pues ahorita pues ahorita es sábado y pues ahora tampoco van a poder venir porque está el aeronazo pero miren ayer les muestro les voy a mostrar las compras que yo yo me fui como quiera las pulgas fui a ver y encontré muchas cosas baratas este ya se los había mostrado miren está bien bonito este pantalón este yo los compré el lunes en la noche fui a comprar a la muchacha en el bazar la que me vende ropa este y pues fui de volada y miren este está muy bonito es de fashion nova miren y está bien bonito es como un mom james es un talla 3 está bien bonito déjenme ver qué más miren y lo que lo voy a enseñar lo primero lo que compré ayer miren esa también la compré nueva miren está bien bonita me la dieron a 30 pesos nueva bien bonita y barata regalada este short también me lo encontré muy bonito este creo que es un talla 7 está padre miren este me lo dieron creo que en 30 pesos y compré otro short tenía otros dos chores pero ayer si los vendí estos los vendí ayer miren esta faldita bien bonita esta es talla chica y es buena marca miren guan dice guan es americana esta me la dieron creo que 40 pesos está bonita miren esa también me la compré ayer yo creo que porque las que fueron todas las señoras y las chicas que fueron ya se querían ir porque estaba el aeronazo no las ya dije no ojalá que las deje vender pero una si se quedaron y una ya se andaban yendo miren esta esta me la dieron en 20 pesos está muy bonita talla S es como 3 cuartos está muy padre y miren esta también esta muy bonita ya no quería comprarte pues yo de frío y no pero esta esta delgadita y pues barata ya la chequeé si están todas si no están rotas ni nada porque uno a veces como quiera tienes que checarla y lo va rápido pero si está muy bonita miren me la dieron a 20 pesos está bien padre miren así cortitas y luego yo fui este y luego llegó mi hermana llegaron como a las 11 y media ayer les muestre las cosas ya saben que mi hermana a veces y que se llevó un pantalón ya no les tomé foto del pantalón pues ella lo agarró se lo di en 80 y estaba muy padre era un talla 7 y se llevó dos blusas una que decía tóxica pues ya no alcancé ni a tomarle foto a eso pero y ya me dio me pagó este me dio un adelanto pues ya me debe menos miren esta también 20 pesos miren de una manguita está bien bonita esta si pues es una manga se ve muy bonita 20 pesos como regalada miren este chorecito talla este es talla 3 negro yo no sé si lo quería me lo quería medir pero a veces así ni me pongo nada siempre ando con lo mismo dije pues yo mejor prefiero vender las cosas este pantalón si lo compré en una pulga el lunes siempre si vinieron mi mamá el día que les hice video fue el lunes el último video este video este puse la pulga y luego me asomé para este una vecina aquí cerca de mi casa tenían pulga le dije mamá vamos a ver vamos a ver la ropa porque aquí aquí estaban conmigo y aquí mi hermana se quedó a cuidar la ropa y nosotros no fuimos a ver pulga este si lo compré miren a ustedes alcanza ven a ver y está bien bonito como no este si me lo dieron 100 pesos y si me quedó porque dije si no me queda pues lo vendo pero este si me lo dieron 100 pesos porque ya pantalones casi ya no tenía y que me gusta que me queden bien porque pues ya ven que pues tengo las piernas todas flacas y pues a veces hay unos que no que no se posan bien como ya saben que cada quien en su closet tienen sus pantalones favoritos y a veces uno se pone hasta lo mismo y este pues dije pues también amor yo si me quedó y este también está padre pero casi chores pues no casi yo chores no uso tampoco puro pantalón pero está padre miren este pantalón también me gustó lo compré ayer también este dice que es marca GAP y es talla 4 miren y lo que este me ha de quedar pero dije no ni me lo medí varios que tengo acá este se los muestro también me quedan pero pues uno si me quedó muy apretado de acá pero dije no pues mejor los vendo pero este si ni me lo quise medir pero está padre miren miren esta blusita también así normal blusas básicas miren que bonita esta me la dieron a 10 pesos está bien bonita miren esta también creo que es dice talla M la marca no sé como no sé como se diga pero es americana miren RU21 marca americana pero está muy bonita miren y mi hermana como ya saben quería todas y para las que no hayan visto vayan a ver el short el short que les dice que ahí está viendo la ropa y no sabe ni qué quería todo y luego pues ella pues si tiene bastante ropa y también siempre a veces anda con lo mismo y pues el día cuando ya ella se pone y va a buscar pues si dijo que iba a sacar a ver que sacaba ella que iba a sacar más cosas miren esta también está muy bonita miren es así como un top se pone o sea se amarra de aquí miren se amarra es un topcito este me lo dieron creo que 30 pero están nuevos están bonitos déjenme enseñarles otros pantalones miren este si les había hecho un short que porque yo lo fui a comprar los pantalones que me lo dieron a 30 pesos miren yo los estoy dando en 80 y están bien padres miren me los dieron en 30 pero yo los cheque y pues están bonitos miren y son de chain miren miren voy a quitar el gancho miren chain 30 pesos están bien bonitos pues están regalados 30 pesos pero estaban recogidos yo creo que la muchacha la que los usaba era una muy delgada y estaban yo dije a ver si no están rotos cortados porque a veces que los cortan y lo recogen pero no lo chequeé todo pero mira casi está cortado pero pues así ya ve que así se usan y pues lo voy a dar en 80 miren este si está este si está recogido pero pues así se usan ya si no los vendo pues ya les bajo pero el que me gano me gano y miren este este también miren también lo guardan en 80 porque está azul miren y rotito moderno y yes de chain miren también miren está bien padre pero también estaba recogido y como que los cortaron de aquí abajo miren y ya yo los arreglé así o sea les quité los recogidos porque si se miraban que estaban recogidos así de la pierna y pues pues yo dije pues lo voy a vender a 180 y así se les hace muy caro la gente pues ya los bajo unos 60 pero que pues si como quieren le gano miren este si lo compré ayer en las pulgas y este este mi hermana también lo quería se los midió aquí en mi casa este también le gustó pero este si no le quedó porque ella si está como va al gin y si tiene pierna tiene la pierna si tiene la pierna gruesa y pues ella batalla pues de aquí para la pierna pero no este no le quedó pues también se quiere poner un talla este es talla 3 este si a lo mejor si me queda no me lo medí por lo mismo que si me los mido y me gustan los voy a querer dejar y yo mejor pues prefiero vender las cosas pero está bien padre miren y miren la bolsa eso te hace buena forma si porque pero está bonito déjenme otro que más este también miren este también venía de 30 pesos este si está más bien viene bien 30 6 americano es como un 7 miren que más miren que también lo compré ayer ah y el lunes el lunes vendí la bolsa blanca como esta miren de esas ya no he vendido pero por tanto se van solo he vendido la bolsa blanca y miren este también lo compré este es un talla 7 ya está muy padre miren el roto está muy padre también lo quería mi hermana le dije no te va a quedar pero pues siempre nos animó pero este si traía detalle miren nomás lo coso de aquí aquí miren está como no está es hiper jale todo pero como que aquí se salió un poquito nomás de coserlo pero pues siempre no se animó se llevó otro pero pues está bien padre también ese me ha de quedar pero pues no me lo no me lo medí por lo mío por eso les digo que se callen porque pues estoy grabando y está cantando el otro le digo cállate mi esposo mi esposo está ahí gritando no me deja grabar a gusto miren y pues mi hermana me dejó unas cosas también para que le vendiera miren que más ah miren esta si se la compré a mi mamá esta creo que no se las enseñé esta es que ya saben que mi mamá también compra cosas y a mí me las da baratas porque yo pues me las da igual y pues esta me la dio creo que 30 y miren están muy bonitas marca adidas y es como tiro alto está bien padre miren adidas es americana y pues está bien padre para los que van al gym y que más este pantalón miren también de vinipiel no se me ha vendido está padre miren este lo estoy dando igual porque a este me lo llevo en 80 y pues lo estoy dando igual para que se vaya porque como yo me lo quería pero este lo quería para mí pero dije pues no ni me lo voy a poner para que lo estoy dando igual en 80 pero no se ha ido miren y estas son de mi hermana dijo que se las vendieran son de 20 pesos son playeritas normal miren esta también y esta faldita también estando en 30 y pues me dejan cosas es que como ellas ya ve que vive más lejos y yo la pongo como quiera a veces entre semana si está bueno en los días como ahorita pues no pudieron venir tampoco porque está feo el día y yo como que ahora pongo entre semana y a veces vendo como que vendo más los martes martes o jueves pues según miren esa también la compré ayer miren es una pechera talla M y está bien padre porque pues ya ven que ya viene el calor y está frío pero ya ven que viene el calor y esta 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 me la dieron en 30 pesos está muy padre miren esta también la compré esta también me la dieron en 30 pesos está muy bonita y creo que ya no más porque vendí mi hermana hacía el pantalón y dos blusas que compré ayer ya no tengo las fotos ni nada ya se las llevo miren y una muchacha ayer llegó a la pulga y me dijo que si se las separaba estas tres y dijo que hoy venía que le dije pues si no me gusta separar porque así dicen y muchas no vienen pero pues como dice pues no pierdo yo nada porque pues esta no la voy a poner porque está feo el día y según que venía por estas tres me dijo que las quería también padre y dijo que pues ojalá que venga y son se las dice dos en 50 y esta en 40 o sea son 140 ojalá que venga me dijo que venía después de las tres por ella ahora si tengo mucho pantalón miren este también lo compré de 30 pesos este si lo voy a dar como en 50 pesos este miren también es de creo que es de chen si miren también es de chen ya tengo muchos pantalones más al rato no les he tomado foto porque ya me las llevo para la calle o sea tomo más fotos para yo publicarlas en el bazar y eso todavía no los todavía no los publico creo que ya es todo ya no me queda también esta miren de esta la vendí la negra la blusa negra que les he hecho en un short que me las a mí me las dieron 40 pesos yo la vendí en 80 ya no me queda esta está muy bonita y las humorecentes también y que más a ver pues creo que ya creo que ya es todo si creo que ya es todo miren también mis hijos venden estas pokebolas y si si vendimos a 20 pesos y como les gustan hasta las niñas este y pues ya me quedan esta si esta nueva porque las volví a rellenar si como quiera he vendido como unas 7 pero ya la volví a rellenar porque acá tenía otro paquete todos son puro juguete miren estas las que o sea vendí como unas 2 4 5 unas 6 o 7 y era que ya las volví a rellenar porque primero las estaba dando 25 pero dije no mejor las doy en 20 porque dije mejor se me hacían muy caras para que las compren y creo que ya es todo y miren chicas como quiera ya uso el de este este me lo dio mi mamá que es sanitizante como quiera usan todavía para que pues uno agarra las cosas y todo ay huele de bonito puro alcohol bueno pues yo creo que ya es todo no se si haya dejado cosas allá allá dentro de la casa porque pues tomo más tomo fotos si les tomo si les estoy tomando a la ropa pero pues yo creo que ya es todo y nos vemos en un próximo video chicas cuídense bye